Mediante un reporte, Ciudadanos, las cámaras de las noticias llegaron a la carretera internacional, justo en el entronque con la ruta que dirige hacia Hornos. Dicho sector cuenta con señalamientos viales color naranja para delimitar la zona de tránsito, pero automovilistas aseguran que es tiempo justo para que se aperture la México 15 debido a que la zona se convierte en un lugar de riesgo. Señalan que los automovilistas que viajan sobre la carretera internacional en ocasiones no respetan los semáforos que están instalados, cuestión que implica que los conductores presenten accidentes viales. Dieron a conocer que en las horas pico el caos vial se convierte en un problema debido a que algunos desean salir sin contratiempos en este punto y otros se dirigen hacia la zona de Hornos. Además, existen algunas personas que por ahí caminan para llegar a lo que es esperanza equidad y corren riesgo debido al gran número de carros que se aglomeran en este punto. Por esta razón exhortaron a las autoridades competentes para que agilicen los trabajos correspondientes en esta zona de Cajeme. Cabe señalar que nuestra presencia personal de la constructora se encontraba presente en el sector realizando algunas acciones. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias. Alejandro Ramos.